Bienvenidos a todos al podcast de Cámara Acción. Este es el podcast dedicado al cine, las series en específico, en todas las plataformas de streaming. Y hoy estamos en un capítulo más. Tenemos a alguien más aquí con nosotros. Bueno, como siempre, yo soy César Cortés y como siempre estoy con Chora y pues sí que gustan presentarse. Bueno, ¿qué onda? Yo soy el nuevo aquí, soy Omar Estévez, mucho gusto. Aunque dice Ryan Santiago, pero no, Omar Estévez. Ok. Pues bueno, estamos en Cámara Acción, como ya saben, este podcast donde hablamos de las películas y de las series que hemos visto en la semana y les damos nuestra opinión sobre ellas. También les decimos si vale la pena verlas o si no vale la pena verlas. Este, siempre, bueno, estamos tres en este momento, así que va a haber más contenido para ustedes. ¿Y quién empieza? Este, yo empiezo porque, ¿qué crees? Se me olvidó decir qué capítulo es. Estoy justamente buscando qué capítulo es. Ah, bueno, estamos en el 35. Estamos en el capítulo número 35. No manches, 35 capítulos haciendo esto. Este, bueno, yo empiezo, yo empiezo. Yo empiezo porque esta peli salió hace dos semanas o tres. No había hablado de ella. Él apenas la vi hace dos días y me gustó mucho y me dio mucho, mucha, mucha risa. Estoy hablando de Rápido y Furioso 9. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, no, no. Yo soy fan de Rápido y Furioso. En verdad, es mi gusto culposo. Yo creo que la uno. La uno me encanta. O sea, la uno es una muy buena película. Yo lo considero una muy buena película de acción y de carreras. De ahí en fuera fue bajando muchísimo, pero sigue siendo. No, bueno, fue subiendo, ¿no? Ah, bueno, fue subiendo en taquilla, fue bajando en calidad. Y fue subiendo hacia el espacio. Literalmente. No, mames. Ya me vale madres. Vamos a hablar con spoilers. Rápido y Furioso 9 es la película perfecta para ver si te quieres reír un rato y ver a personas haciendo cosas que son imposibles de hacer. Hacen, hacen, hacen una crítica a ellos mismos, por cierto, hacen una, una, un chiste a ellos mismos en una escena donde dice, eh, ¿qué tal si somos inmortales? Este, y, y el otro, y todos los demás como de, no, no sé qué. Y después dicen, vamos al espacio. Es como de, ¿qué piso, güey? Y en el espacio chocan contra un satélite, güey. Y, y no, y no se, y no se, y no se rompe su cámara y los, y los encuentra otro, un satélite que está orbitando y justamente los rescatan. No, no mames, es una película malísima, pero, pero es tan mala que es buena. No, no mames. No sé si la han visto. ¿Ya la vieron? Quiero me quedé en la 7. No, yo todavía vi la 8. Creo que la 8 es donde sale submarino, ¿no? Igual está un Lamborghini en la Antártida, hay que saber por qué un Lamborghini, pero, bueno, gustos de cada uno. Pero, no, lo único que me pareció interesante fue toda esta historia de Doom con su hermano. Era como algo que no habían contado. Yo creo que, si dices que es tan mala, siento que de alguna parte es como lo más rescatable de esa película. Quizá, no sé, no lo he visto. Un poco, un poco, un poco. Bueno, la primera escena de Rápido y Furioso como tal es en los 80. Está súper raro porque en los 80 Toretto ya tiene como 20 años y de ahí saltamos hasta acá. Eso quiere decir que tiene como 60 en esta época. Es súper raro, o sea, no hicieron bien las cuentas ahí. En los 80 están en las carreras con sus papás en un rally. Vemos cómo su papá choca y nos cuentan como por qué choca y por qué se muere y así. Según todo esto, fue culpa del hermano que es interpretado por John Cena y meten a la cárcel a Toretto porque se madreó a un tipo solamente por hablar mal de su papá y sale de la cárcel Toretto y va a su pueblo, se podría decir, donde John Cena ya estaba como dominando en las carreras callejeras y le dice que se vaya porque ya había descubierto que él había sido el culpable de la muerte de su papá y se va. Y entonces ya después estamos en la nueva época donde Toretto ya tiene un hijo con otra tipa. Este los reclutan porque porque mataron al vato que era como su jefe. Este es que es que ni siquiera puedo contarla porque pasan muchas cosas y es una pelea constante con John Cena que tienen tecnología de espías, pero así cabrona. Tienen unos imanes que jalan todo. Terminan yendo a la luna con una tecnología que hace el vato de Tokio. Revive el personaje de este. Ay, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Él tenía esa duda de por qué revive. O sea, qué sirve o no me ha muerto. Ah, lo cuentan, lo cuentan. Se supone que era un espía y tenía que cuidar a un vato y que porque ya los estaban descubriendo y fingieron su muerte. Y así lo cuenta y es como no, es que era más fácil fingir mi muerte que irme. Y es como de ah, ok, fingió su muerte. Y es como de güey, ¿y por qué no le contaste a tus amigos? O sea, ellos no iban a decir ni madres, te lo juro. No, no sé, es muy raro. El personaje que revive es este Han, que es protagonizado por Sung Kang, que bueno, es un personaje muy querido. No sé, después del segundo acto todo se vuelve una locura porque están las secuencias del espacio y la secuencia del de la tierra. Las dos son súper jaladas. Toretto sobrevive a cualquier accidente de coche, sea lo que sea. Pelea como contra 50 güeyes y a todos les parte la madre. O sea, a todos. Y y Toretto cae como de un como de un pozo, pero hay como como tubos, como en como en como en como en Batman. Ven que está el está la cárcel que es el pozo. Así y cae y choca contra todo y después pasa que está bien güey. Es como se hace que Toretto iba en el Conalep. O sea, si lo describen tal cual, como lo estás escribiendo, yo creo que capaz es ir ahí. O sea, ahí se entrenó. Yo creo que ella aprendió a sobrevivir o a lo mejor iba a la técnica. No sé, pero de algún lugar lo aprendió, porque no es natural eso. No, no manches. Es una es una jalada, pero total. O sea, ya no tienen límites en en eso. Ya son espías los vatos internacionales. Hay escenas en todo el mundo. Eso sí, o sea, en Inglaterra, en Tokio, en en este Arabia, en Escocia. Hay escenas en todo el mundo. O sea, creo que también van a México. No mames. O sea, es rarísima la película. Neta. Yo me la pasé muy bien. No lo voy a negar viviendo estas dos horas de película jalada, pero no la volvería a ver. No, yo creo que ya desde las cinco perdieron el rumbo y ya empezaron a burlarse de ellos mismos. Porque las cinco, bueno, todavía había un poquito de historia, ¿no? Que robar el dinero porque lo necesitamos para oír, limpiar nuestro nombre y toda la cosa. Ya las seis ya ni me acuerdo qué pasa, pero ya ya empezaron a burlarse de ellos mismos, yo creo. Y ya vieron que sigue dando dinero. Se esfuercen o no se esfuercen en la historia. Sí, y va a seguir dando dinero, ¿eh? Porque le fue muy bien en su primer fin de semana. Este, miren, el presupuesto de la película es de, déjenme ver cuánto costó. Más de cien millones, ¿no? Sí, sí, costó más de cien millones. Eso sí estoy seguro. Déjame ver cuánto costó. Bueno, ahorita va a seguir dando dinero porque ya confirmaron otras tres películas, por cierto. Sí, o sea. Toretto versus Kong. Toretto, Godzilla versus Kong, el reencuentro, no sé, algo así. Titanes del Pacífico con un cambio de Toretto. Este, ah, ya, el presupuesto es de 200 millones de dólares y hasta el momento siguen cines, por cierto. Ha recaudado 626 millones, o sea, ya va el triple. Le fue muy bien, aunque decayó. O sea, el primer fin de semana le fue bastante bien, hizo creo que 100 millones el primer fin de semana y de ahí empezó a bajar, pero 600 millones está cabronsísimo. Es una, es una película jalada. No la recomiendo si no te gusta este tipo de películas. Tiene comedia, sí. Este tipo de chistes que se burlan de ellos mismos, donde según son inmortales, que según no pueden morir, este, o que por qué pueden viajar de otro lado a otro lado sin ningún problema. Dónde dejan a los niños, porque ya hay niños, o sea, pero no salen. Nunca lo había pensado. No tengo la menor idea. O sea, uno, el hijo de Paul Walker, que es el personaje principal de las primeras, que pues ya falleció. Sí dicen, ah, y tu hijo, ah, pues está ahí con él. Ah, bueno, va. Y pues es como la forma de que no viene, que no va a ir al juego, ¿no? Pero el hijo de Toretto, quién sabe dónde lo dejaron al güey? O sea, y es un niño, es un morrito de cinco años. No, 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 es rarísima la película, en verdad. Muy, muy rara. Ya cuando dijeron que iban a ir al espacio ahí dije, no, mames, ya. O sea, y si iban al espacio, o sea, yo pensé, no, nada más van a hacer, va a ser un cohete y va a estar en el cielo. No, güey, si es en el espacio y es como. Sí. A ver en dónde se detiene. A ver en dónde. Va, va, va. ¿Quién sigue? No sé, si quieres tú. Va. Semana, yo vi, este, ¿dónde están las rubias? Esta película la había visto, pero hasta la mitad, hasta. Toma. Sí, Simón, hasta donde van a la casa de Terrence, hasta ahí me quedé. Es una comedia clasiquísima, una comedia que yo creo que todo el mundo ha visto y es muy buena. Este, no sé qué más decir sobre esto, el mensaje es muy interesante porque al final la comedia y las risas pues es un reflejo de las personas y aquí lo que hacen es poner a dos sujetos en la situación de dos mujeres que pues al final están viendo la vida y están interpretando la vida de dos mujeres de una forma muy graciosa, pero que sí te da un poco en qué pensar porque al final las mujeres son las que sufren más acoso, son las que se sienten incómodas en más lugares y estos vatos los lo viven y al final uno de ellos dice, no, pues si tienes razón, te entiendo, no sé qué y ya, y ya. Es una película llena de memes, yo no puedo verla sin recordar los memes en todo momento, o sea, sí. Es buenísima. Es un clásico, clásico de clásico, yo creo que si te aburriste de ver Shurr, puedes ver dónde están las rubias. Si te aburriste de ver dónde están las rubias, pues puedes ver Shurr y ya sabes, viceversa. Es buenísima. Y sí, tiene muchos memes. Me parece curioso que no la hayas visto completa, no mames, o sea, también. Ni siquiera sé de qué hablar de esta peli porque tiene muchas cosas. Mi escena favorita es donde hacen chistes con las otras rubias que están, que justamente llegan al hotel y le dicen, ah, tu mamá era tan vieja que cuando se echa un pedo sale así y sale el polo y es como de ¡Vamones, güey! Esa escena es muy, muy buena. Sí, es que es demasiado, igual en la parte de la subasta, cuando uno de los dos está como pegándole a todos los vatos para que alcen la mano como para ofertar por su compa. O sea, también esa escena es como de, wow, a mí nunca se me hubiera imaginado hacer eso. Respeto. La única escena que se me puso incómodo fue cuando se están comiendo con el morenazo. Y empieza a entragantarse de comida, empieza a pedorrearse, no la vean. A morderse las uñas. Si están comiendo no la vean. Yo la estaba viendo mientras comía y por eso me puso incómodo. Desde entonces ya no comí, llevo cuatro días sin comer. Es que se saca la uña y toda la cosa. ¿Ves? Sí, es medio incómodo en esa escena, pero la verdad es buenísimo. O sea, a mí ese actor me encanta. Es Marlon Wayers. Me encanta desde que salió en Scary Movie. Él hace un personaje en Scary Movie 1 y 2. A su madre, ahí me encanta. Después lo he seguido en toda su carrera. Hasta las películas más feas que ha hecho las he visto. ¿Y dónde están las rubias? No, a mí me sé. Yo creo que es de lo mejor de su carrera. De esa película, el actor que más me gusta a mí, ahorita no me acuerdo bien de su nombre, pero es el morenazo musculoso. Derrick Curious. ¿Cuál, perdó? Derrick Curious. es un actor que me gusta igual de hecho una de las cosas que he visto ahorita en otra semana es Brooklyn 99 no mames comedia y sale ahí interpretando a Terry es como Dios mío a este hombre es genial increíblemente su actuación y todo y mucha gente dirán que como que a veces no se sale de su personaje predeterminado pero si lo rebuscas hasta cierto punto si son muy diferentes de sus personajes que él interpreta y los interpreta de una manera muy bien definitivamente es mi personaje favorito de Brooklyn 99 si si pero pues perdón pero pues no sé que más se puede decir de estas rubias yo creo que todo el mundo la ha visto da risa en todo momento te la pasas muy bien si a mi me encanta ese personaje el que dices Terry bueno el personaje que se llama la trail porque hace de un negro racista y y es genial o sea es un negro racista y y su escena mi escena favorita de él bueno quitando la de la la canción este que van en el coche es este al final donde le disparan y dices ah este no eres blanco no te dijeron que esto es una fiesta de blancos no te importó que fuera hombre también cuando se despierta con el otro vato el el cabello largo te ven gran escena y llega con silla de ruedas es cierto se fue una muy buena pero pues no sé qué más se puede decir sobre dónde está la rubia hay muchas escenas graciosas es buenísima creo que una escena que no le gusta mucho a la gente es la de donde están en la pijamada donde juegan con el dildo al menos a mi familia bueno a mi mamá y a mi tío y a mi tía les incomoda un poco esa escena a mí no me molesta o sea es es un juego ¿no? pero creo que esa es una escena un poco fuerte ajá yo creo que es de la escena más fuerte de la película quizá quizá aunque no hay una escena explícita así porque nada más no sé no lo chupan ni en ningún momento se lo meten a la boca nada más es mira aquí está sí ajá y ya sí exactamente pero pues no hay mucho que decir de dónde están las rubias más que es buenísima y la pueden ver en Netflix las veces que quieran para cualquier momento es muy buena pues va ¿quién va? ah va Brian ¿no? sí Omar ah es que ahí tiene Brian sí por eso dije al principio que Omar aunque yo diga Brian pero ¿es Santiago tu apellido? sí mi apellido es Santiago ah entonces va Santiago sí ok vamos ¿qué vi? ¿qué vi? vi un musical que había querido ver desde bueno no tiene mucho que salir en el cine salió hace como un mes a lo mejor que se llama In The Heights es este dirigido por el autor de Hamilton de musical de Hamilton Alexander Hamilton y igual ese musical es demasiado demasiado bueno y lo único que como que no sentí coherencia fue el hecho de que es un musical basado en la gente latina que vive en Estados Unidos y está cool porque trata como de por qué llegaron ahí cómo se sienten ellos ahí en algún momento se llegan a sentir excluidos o como siempre los ven como los raritos y cuestiones así la verdad tienen canciones demasiado buenas el toque de Lil Lil no me acuerdo bien su nombre Miranda se llama Miranda pero igual siento que vuelve a repetir un poco la fórmula de Hamilton que es meter rap junto con canciones pero lo hace de una manera muy sutil que o sea te terminas enamorando del musical al igual que de Hamilton si es que no lo han visto igual súper recomendado y ese musical es algo que que sientes literalmente porque hay mucha presencia latina o sea todo el musical es de latinos y sientes esa esa esencia ¿no? de todo esto de Latinoamérica y lo transmite de una manera muy muy buena y muy natural o sea no es como que mírenme soy latino respetenme porque soy latino sino que todo lo contrario es muy realista en ese aspecto y pues fue de lo que más me me gustó de la semana y creo que se convirtió en uno de mis favoritos junto con Hamilton es un genio a mí lo que lo que me llama la atención es que es de Puerto Rico bueno lo que leí apenas de la sinopsis dicen que son de Puerto Rico pero tú dices que son de rap yo pensaría que la música que se usaría para este musical sería reggaetón porque pues en Puerto Rico salen están los más grandes del reggaetón eso está curioso es que es que sí es que te digo que es algo que que de hecho este director este compositor llevó bueno por eso es que su su musical de Hamilton fue que trascendió tanto y que hizo un cambio tan radical en los musicales porque te apuesto que uno antes cuando escuchaba musical lo único que se le venía a la mente era quizá ópera una canción muy sentimental como de amor hasta cierto punto quizá aburrida no sé pero llega este chavo llega este chavo y en su musical de Hamilton lo primero que hace es que mete rap o sea rap y muy bueno no repetitivo ni nada de eso y como les decía repite la fórmula en este musical The Heights y sí llegas a sentir como un poco esa influencia de reggaetón quizá pero aún así sigues sintiendo que es rap más que todo por la letra o sea va rápida rima hacen coherencia con las palabras pero yo creo que lo que le da el toque latino es los instrumentos es que no sé cómo describirlo honestamente no sé no sé pero sí buen punto tampoco lo había pensado si acabas mencionado yo vi yo vi la película está en HBO por cierto apenas la subieron la semana pasada ya había salido desde hace como tres semanas salí el 17 de junio la verdad a mí no me gustó tanto el compositor que dice se llama Lee Manuel Miranda no me gustó tanto por la historia se me hizo una historia medio vaciona la música me encantó eso sí este las coreografías igual poquitas que hay me gustaron mucho el cómo retratan la ciudad igual está muy padre aparte creo que creo que está chido que hagan algo así son son latinos pero que en realidad pues viven edican en en Estados Unidos en específico Nueva York y creo que es un buen tema que no se había tratado es una adaptación de una obra de teatro que igual con el mismo nombre que se llama Indie Hikes y pues no le fue muy bien en el cine no sé si le está yendo bien en HBO eso fue como lo que sentí mala onda como tú mencionabas quizás no es como que la gran maravilla pero honestamente es buena o sea no yo bueno yo siento que no entraría en un top de peores películas desde el 2021 yo creo que entraría en un medio quizás la volvería a ver pero sí no sé sí igual a mí me gustó bastante la verdad igual de lo que mencionabas de la historia quizás sí este igual bueno parece que uno de los puntos negativos quizás era que a veces como que no sentía un buen equilibrio sabes en la historia como que a veces se centraban mucho en en el protagonista junto que junto con su historia de amor pero después regresaban con todos los demás y después regresaban con ellos o sea no había ese balance o sea entrarse en uno y quizás sí contarle a los demás pero al final de cuentas debe haber un solo protagonista sí es lo que yo sentí justamente en la película este la música está padre la verdad sí el soundtrack sí lo descargaría no no está muy bien este yo cuando leí la sinopsis que era latino dije ah va a haber música latina salsa cumbia este reggaetón también pensé muchísimo en reggaetón dije es muy escuchado en Estados Unidos y me sorprendió justamente cuando empezó el rap dije oh qué bien que empezaron con este tipo de tema este y pues creo que no de hecho la vi la semana pasada y no hablé de ella porque pues no pues no no es de mis musicales favoritos pero pues en gusto se rompen géneros chance porque es musical porque la bueno la premisa está buena ¿no? porque los puertorriqueños tienen hasta cierto punto ciudadanía estadounidense y no sé no sé cómo sea el racismo para ellos en Estados Unidos si es igual que un mexicano que no tiene ciudadanía o sea algo diferente ok no pues ok bueno si hay menos obviamente pero si si llega a haber más que nada por los americanos extremistas ¿no? pero pero es buena es buena si les gustan los musicales es digna de ver sí igual lo que me sorprendió mucho fue fue su reparto yo no me esperaba a la chava de Brooklyn 99 sonriendo o sea bueno yo que he visto esa serie la actriz no reconozco bien su nombre pero que en Brooklyn 99 interpreta Rosa y para que se den una idea es un personaje en la serie muy seria o sea nunca sonríe solamente lo he visto sonreír como tres veces en toda la serie nunca hace ningún chiste siempre seria muy dura y de pronto la veo en el musical y es todo lo contrario o sea su personaje es súper sonriente carismático alegre y si me saqué de onda me espanté porque ya me había acostumbrado a su seriedad y también uno de los que vi que igual me sorprendió no me sacó tanto de onda pero sí me sorprendió fue un actor que sale en Star Wars Episodio 3 que le hace un senador del papá de Leia Organa no recuerdo bien su nombre pero igual no me esperaba y cuando lo empecé a ver dije eso no es como que está muy viejo pero ya después viendo la película lo googleé y dije en efecto si es igual me dije wow eso no lo vi venir entonces esas topresillas igual como que lo hacen lo hacen un tanto cool sí está cool véanla está en HV este ah chingada pues voy yo otra vez ¿verdad? este va bueno es que no sé de qué hablar porque he visto varias cosas ok voy a hablar voy a hablar de una serie que igual está en HBO para seguir con la misma con la misma onda este la serie se llama The Young Rock es la es una es que no sé cómo describirlo no sé si es un falso documental o es una serie dramática basada en hechos reales es la historia de La Roca básicamente no es ah La Roca Joven ajá La Roca Joven en español pero está contada muy extraña o sea esto es sin ningún tipo de spoiler la primera escena es un noticiero diciendo que La Roca se va a postular para presidente de los Estados Unidos en 2033 y toda la serie está hecha como si fuera entrevistas vi seis capítulos no me mames la empecé hoy y me seguí seis capítulos imagínate este como si fueran entrevistas y con entrevistadores muy conocidos de Estados Unidos eso está muy cool este el punto es que le empiezan a hacer preguntas y él empieza a hablar de su vida de joven en específico y si es su historia real de hecho lo busqué justamente y si su papá era luchador le empezó bueno empezó bajo estuvo en la WWA este y después lo sacaron y ya le fue muy mal después este La Roca fue jugador de fútbol americano en la universidad se lastimó el hombro no pudo jugar unas temporadas este debía dinero su familia pues en realidad no eran pobres pobres o sea no eran mendigos pero tampoco eran ricos este y te cuentan la historia ¿no? de cómo va avanzando está contada de manera extraña no te lo cuentan lineal te lo van contando como que primero es niño después es adolescente después otra vez es niño después es más adulto como adulto joven después es no sé como como puberto y te lo van contando así por lo mismo de la entrevista es curioso yo pensé que era un documental cuando lo empecé a ver yo dije es un documental sobre La Roca vamos a verlo pero no es una serie dramática en realidad todo está actuado y me causó conflicto el hecho de que empezara con que La Roca se iba a postular para la presidencia del 2033 pero eso sí es real ¿sí se va a postular? eso él lo ha dicho no mames que le interesa ah no mames y no sería la primera vez que un actor es presidente ya salió con Arnold Schwarzenegger pero de Estados Unidos de Estados Unidos si lo logra sería el primero sería el primero pero eso sí es real yo pensé que era mame o sea yo pensé que era drama de la serie no no sí es real por eso yo sí pienso que no es serie actuada sino que es serie serie documental real porque pues el vato el vato tiene una vida peculiar no sé cómo haya sido esa transición de las luchas bueno primero de jugar fútbol luego de las luchas luego de las luchas a volverse el actor más pagado de todo Hollywood yo creo que es uno de los actores como este más completos en el aspecto de que ha podido vivir en diferentes ámbitos muy apartados uno del otro sin embargo pues ha estado yo creo que no ha sido el mejor pero su desempeño en sus ámbitos han sido aceptables por lo menos yo creo que no es el mejor pero tiene un carisma que no te puede caer mal que no le cae mal ah exacto ese es un aporte aunque sea por más mala que sea película y dale la mejora así de sencillo sí 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 y la verdad es muy buena la serie es mira ahorita que me dices que es real a veces es una drama serie documental con un poco de documental de ficción porque pues en realidad no estamos en el 2033 o sea no es real de eso todavía pero puede ser real está muy buena la verdad o sea cuenta la historia de los papás como los papás lo apoyaban siempre aunque a su manera ¿no? este como él entró en depresión cuando se rompió el brazo este como pues él mismo lo dice yo robaba o sea él de joven su papá tenía un dicho que era como aparenta y la gente va a pensar que eres esto ¿no? y aunque no lo tengas después ya lo tendrás este y él robaba ropa de marca para aparentar en su escuela ¿no? cosas así estaba muy está muy loco y y hacen muchos chistes de eso está muy graciosa la serie eso sí ¿eh? eh hacen chistes así como de eh presidente no diga que está bien robar y él ah me vale más y como de ah no no estoy diciendo que está bien simplemente que lo hacía ¿no? y es como de ok hay chistes bastante buenos este está bueno ya me faltan seis capítulos justamente creo que son doce ¿cuánto duran? una hora güey ah te lamentaste recio cuarenta minutos bueno casi una hora cuarenta minutos porque está hecha por la AVMC y la AVMC todavía produce como si fuera para televisión oh ya por el tiempo de los comerciales exactamente claro claro eh va ya ya no hay nada más que decir pues no ves Césarino va ajá dentro de las películas que yo vi está Las ventajas de Ser Invisible es una película adolescente del año 2000 creo que está basada en un libro la neta no tengo idea y nunca he leído el libro eh es una película que nos habla de la historia de Charlie de que acaba de terminar la secundaria y va a entrar a la preparatoria pero perdió a su amigo porque se suicidó entonces este trauma se lo va arrastrando durante toda la toda la película además de otro trauma que también un familiar suyo falleció y pues él se echa la culpa de lo mismo eh es una película bastante entretenida dentro de los dramas adolescentes creo que está bastante bien tocan temas tabús no sé qué tan tabús sean hasta ahorita o qué tan tabús eran en el año 2012 el padre religioso de este chico que era la estrella del equipo de fútbol y que tenía que ser perfecto ante toda la escuela y con su familia también eh la persona que es gay también ese está está interesante porque es que es abiertamente gay y todo el mundo ya lo trata igual cosa que está bastante bien y que está muy interesante porque es raro que eso pase en películas antiguas y probablemente ahorita todavía sigue siendo un poco raro a mí me gustó bastante es una película bastante entretenida el final está da muchas vueltas y te pone incómodo y hasta cierto punto te pone la misma situación que está pasando este Charlie por toda la forma en cómo está cortada la película y la forma en cómo te lo van contando está está muy buena todas las historias se conectan también bueno no son aburridas las historias secundarias de los otros personajes está bastante bien a mí me gustó cool las ventajas de ser invisible o The Perks of the Wind of Wildflower es una de mis películas favoritas de hace varios años yo sí leí el libro es un es una adaptación de un libro justamente escrito por Stephen Chbosky y pues es es una peli seria trata temas pesados o sea trata temas fuertes no la llamaría una película vieja ya que tiene menos de 10 años pero sí trata temas fuertes la homosexualidad de Patrick que es este personaje que en realidad pues él es Ramí Ler que es el personaje que el actor que lo interpreta es pues creció con esta película este el personaje principal que es Logan Lerman o Charlie este bueno para quien no lo conozca creo que lo creo que salió en Percy Jackson si no mal recuerdo este pues es un es un personaje depresivo es un personaje eh traumado por varias razones o sea no solamente por la muerte como mencionas digo ya es una película vieja este dan una interpretación de que en realidad él sufría de abuso sexual este y obviamente de bullying en la escuela no sé es una peli que a mí me gusta mucho yo lo leí el libro primero después vi la película y me agrada mucho esa peli yo nunca había visto esa película bueno hasta el momento nunca la he visto hasta cierto punto sentí que bueno pensé no pensé que era como muy cliché en el aspecto de ah típica película adolescente de esto bla bla pero ahora que me la cuentan yo creo que sí la voy a ver porque no me esperaba todo eso como les comentaba pensé que era muy cliché pero yo veo que no yo creo que sí está buena entonces yo creo que sí la voy a agregar a mi lista creo que está en Netflix ¿no? todavía eh sí sí está en Netflix justamente este sí es sí tiene sus momentos cliché son es de película adolescente al final de cuentas es un libro adolescente pero pero no o sea sí trata temas pesados en cuanto al trasfondo este las actuaciones las actuaciones están muy bien a mí me encanta la actuación de Maestón de Maestón de Ma Watson en esta película y de Esra Milek me encantan o sea creo que son los personajes que salvan la película por completo y como tal salvan la historia yo creo que los clichés tienen que estar ahí porque es una película muy densa muy bastante densa pues tiene que tiene que respirar de cierta manera con algo no hay casi casi no hay chistes es una película que no te vas a reír si es si es algo serio pero con los clichés se va lo va relajando sí sí por completo por completo a mí me gusta mucho esa peli en verdad creo que me volví muy fanático de la película y del libro mucho tiempo varios años estuve obsesionado con ello lo leí varias veces este y y pues no sé en general creo que es una una buena película que trata temas pesados si no conoces de literatura vas a aprender un poquito de literatura habla igual de es el tema principal el chavo quiere ser escritor entonces el tema es igual sobre la literatura ajá y sale el de ant-man no sé cómo se llama ah sale el de ant-man este sí 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 Paul algo así Paul Roth se llama sí sí sale el de ant-man es ese actor es casi idéntico que de hoy oye sí es de los actores que no crecen es como es como este John Wick ah este Keanu Reeves Keanu Reeves ese gato sigue igualito sale una película de Batman de la trilogía de Christopher Nolan la última de Gatuela Hathaway ah no una vez en sus últimas películas no sé en Interestelar que salen las demás para acá y está igual está idéntica Dios mío sí Anna Hathaway sigue igualita ahorita que salen en 8 sin la vida igual sale nada más pero sí ah este las ventajas de ser invisible no es incómoda de verla con tu familia casi no tocan temas sobre bueno sí se toca temas sobre la orientación sexual pero de la sexualidad no entonces no es incómoda es explícita ajá puedes verla puedes verla con tu mamá o con tu papá y no va a ser incómoda como otras películas o series como Euphoria o cosas así sí 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 es algo muy importante de mencionar la verdad porque muchas veces a mí me pasó que veía recomendaciones de películas o series y las veía con mis papás yo creo que lo voy a adelantar o creo que voy a ir por algo de ver en lo que pasa y ya regreso después sí no 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 es nada incómoda este no 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 ah algo este no tiene nada que ver pero a mí yo me obsesioné con el con el musical de Rock Your Picture Show por esta película no sé cuál qué musical sea es es un es un musical de culto sobre transvestis es el musical que ellos hacen es el musical que ellos hacen hay una peli del musical y hay obviamente un musical sabes que yo pensé que era algo de estilo Freddie Mercury o algo así no es un musical que existe es de culto este y me obsesioné pero cabrón con ese musical igual por la película está muy bueno es es raro el musical pero ese sí es algo incómodo algo alerta de incomodidad algo pues va eso es todo más este Santiago qué más qué más he visto bueno como mencionó honorífica Victoria por primera vez porque estaba esperando que se la den Disney Plus y sí cumplió mis expectativas honestamente así que para no centrarme tanto está muy buena sí la recomiendo historia muy bien detallada y los personajes es muy bien y de ahí vi una serie bueno estoy viendo una serie que tiene como seis temporadas está un poquito larga igual como de cuarenta y tantos minutos cada episodio se llama How to Get Away with Murder está demasiado buena ah ya se es de abogados pero es que no no tengo palabras o sea cada temporada pasa algo increíblemente inesperado y como te acostumbran a tanta inmensidad y a tanta acción y a tanto suspenso o sea llega un punto en el que si tú lo ves con otra persona extraña la otra persona se va a espantar y tú vas a decir ah sí otra vez va a pasar eso o sea es una serie muy buena sale esta actriz que igual ha tenido un desempeño bastante bueno en general este sale en qué otra película saldrá sale en la de Suicide Squad como la que se encarga de reclutar a todos los los villanos y todos esos no recuerdo bien su nombre no sé Viola Davis se llama la actriz no sé cómo se llama el personaje pero interpreta Annalise Keating y la verdad su interpretación mis respetos o sea en ninguna temporada sientes como que baja de calidad o sea todo el tiempo los personajes son muy buenos o sea llegas a odiar a unos llegas a amar a otros y a los que amabas los llegas a volver a odiar o sea es un sub y baja de emociones muy buena y a mitad de las seis temporadas hay una muerte no lo voy a espolear pero solamente diré que hay una muerte muy inesperada que en ningún momento esperas y en persona yo creo que es una serie muy buena y que vale la pena eso sí si llega ahora sí que al derte de incomodidad si llega a ver otra escena por ahí no hay desnudos nada eso solamente que es como que insinuaciona entonces ya se dan una idea yo creo que una mención que podría ser de esa serie es que sale la actriz mexicana de nosotros los nobles Carla Sousa Carla Sousa es de Amera y tiene su interpretación es bastante buena o sea muy 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 buena y como que dices esa ya la conozco y muy buena en general la serie y bueno de las de las series de abogados que yo he visto la única bueno la más conocida y la que yo oí fue Suits pero esa creo que va caso por caso y creo que aquí es diferente que se centra toda la serie en un solo caso ¿no? no hasta eso fíjate que no porque igual yo estoy viendo Suits todavía no lo acabo de hecho me desvié con esta y todavía no acabo Suits pero es que eso es lo curioso o sea cuando tú cuando empiezas a ver la serie te centra en un personaje ¿no? y y toda la historia se centra en ese personaje pero poco a poco conforme va avanzando va avanzando la serie se empieza a desviar junto a Annalise Keating que después se vuelve la protagonista de la serie literal pero hace esa transición tan tan súbitamente o sea no lo notas hasta que ya de pronto dices espera ¿qué le pasó a este vato? ¿dónde está? ¿qué ha sido de él? y entonces hace esa transición y ese cambio de historia pero lo hace de manera muy buena y también por eso yo creo que es una serie de muy buena calidad aunque igual puede ser que caiga en clichés pero como como lo mencionabas ¿no? o sea son necesarios como para darle un respiro a la trama a la serie en general y entonces es algo muy muy padre que sí está súper recomendada se la recomiendo Cool ¿en qué plataforma la viste? En Netflix están las seis temporadas de hecho Cool Sí porque nada más de abogados igual nada más he visto suites me gustó mucho llegó un punto que me cansó pero es lo único y suena bien lo que cuentas Sí igual las suites yo llegué igual a ese punto de cansancio de no sé no quiero decir aburrimiento porque hasta cierto punto es buena la serie pero quizá de monotonía podría decirse Ajá Sí es repetitiva Igual en esta serie de How to Get Away o sea sí menciono los casos pero los casos que menciono no es como que lo principal de la serie es más bien como la vida de todos los personajes y cómo sus vidas empiezan a influir en el trabajo y cómo el trabajo empieza a influir en sus propias vidas y en sus relaciones y todo eso y se desenvuelve muy bien te toca suena bien sí ya para lo último que vimos bueno mencionaste Cruella yo vi Cruella igual hace tiempo me encantó igual es una mención muy buena muy honorífica este y ya ok vi una serie solo vi el primer capítulo en realidad porque no supe qué pensar sobre esta serie se llama déjame ver el nombre en específico Centauria creo que se llama ajá en español se llama Centauria o en inglés se llama Centaur World Mundo de Centauros es una serie animada nueva de Netflix es es rarísima es una serie musical primero o sea todo el rato están cantando desde los primeros cinco minutos es animación 2D primero es una producción original de Netflix y es rarísima la historia se trata de un caballo de guerra está con su jinete en una guerra literalmente donde están huyendo esa es la primera escena y por obras del magia o destino no sé qué esté pasando en realidad se va como a otro mundo pero solamente se va el caballo y se va a un mundo de puros centauros pero no son centauros normales o sea no es un un humano con piernas de caballo no es son centauros muy extraños hay un centauro que es como el jefe se podría decir como el como el jefe de los amigos que es un como una llama rosa y hay otro que es un una jirafa combinada con un humano con con cabello hay otro que es como una cebra con un humano hay otro que es como un chihuahua con un humano hay otro que es como un ave pero también es un centauro está muy rara la serie y el único caballo caballo es el que llegó a este mundo hay magia en el mundo no sé es que es que está rarísima o sea no sé ni de qué va la serie obviamente va de que el caballo tiene que regresar con su jinete al mundo real que están en guerra pero no sé cómo lo va a hacer no sé qué está pasando con estos centauros locos porque en realidad están bien zafados este todos hacen magia pero son magias bien absurdas o sea todos pueden sacar como mini versiones de ellos de sus pezuñas y salen las mini versiones y como que su crisis existencial de las mini versiones son como de ah qué estoy haciendo aquí por qué me trajeron y se van corriendo o sea no sé no sé qué pensar de esta serie en verdad y he visto series raras o sea he visto animaciones muy extrañas pero esta esta es muy es algo muy nuevo ¿en qué plataforma está? Netflix ok yo creo que definitivamente la voy a anotar porque igual a mí me gustan mucho este tipo de series no psicodélicas bueno me gusta llamarlas así como muy psicodélicas que juegan así un tanto bizarras pero un bizarro que dices ok me gustó voy a ver un poco más no un bizarro que te hostiga pero igual la voy a ver la voy a ver ¿cómo se llama? Centauria apenas salió esta semana por eso la vi yo veo todo lo animado o sea en general todo lo que sale animado sea para niños o adultos lo veo y no sabía qué ver terminé de ver justamente los seis capítulos de La Roca y empecé a ver esta y no le seguí porque como que mi mente fue como de no sé qué está pasando y no quiero seguirle sin saber qué está pasando primero quiero ver qué onda mira bueno ya vi la imagen así como lo contaste yo lo imaginé un poco más bizarro pero viendo la animación es un poco más infantil de hecho está categorizada como una serie infantil pero yo no creo que sea una serie infantil la primera escena es así de guerra está muy oscura la primera escena está bastante buena de hecho creo que de todo el capítulo creo que es lo mejor este pero no sé no sé cómo vayan a llevar esta historia o sea son creo que diez capítulos si no me recuerdo y pues a ver qué suena rara pero no se ve tan rara no, yo ya no he visto la imagen pero bueno yo creo que ya se bajan un poco los estándares de rareza sí, sí, sí no sí estoy estoy buscando en el celular yo ya la tengo ah, ponla en la cámara para que la vea bueno, todos los demás lo van a ver en ajá, en el video pero pues en edición ándale y que no enfoca ahí está sí se ve de hecho sí que tiene razón espero algo muchísimo más bizarro no sé yo creo que yo creo que mi mente está muy enferma no sé sí, no, no o sea está raro en cuanto al concepto pero en realidad la animación es 2D muy muy tradicional está bastante bien pero veanla o sea al menos vean de qué se trata bueno seguimos voy a hablar de una película que es Yes Man con Jim Carrey ah, la de Jim Carrey ajá uy es muy buena Jim Carrey sale curiosamente Jim Carrey es conocido por hacer cosas muy raras con su cuerpo y hacer gestos muy extraños y en Yes Man yo creo que se controla un poco sí, sí hay bastantes cosas que hacen raras con su cuerpo pero es un es un papel que lo hace bastante bien y que se ve la seriedad porque al principio el vato es una persona que la está pasando mal y que está amargado con la vida porque su esposa la acaba de dejar y está atrapado en su en su trabajo hasta que llega uno de sus amigos y le dice oye pues vente a mi culto y que es el de Yes Man que es decirle sí a todo para que en la vida te vaya mejor a partir de esto le empiezan a pasar cosas buenas porque empieza a decirle que sí a todo comienza a conocer a una chica que curiosamente es la misma actriz que sale en 500 días con ella es Summer y no sé si que haya un tipo de multiverso aquí pero en una parte esta chica le dice que está saliendo con otra persona pues no sabemos si era Todd de 500 días con ella o si es otra persona pero bueno yo ahí lo dejo y así sigue hasta que llega a un punto donde se da cuenta que tiene que decidir las cosas por él mismo y que no tiene que estar basada su vida en un culto porque al final esta persona le dice no es una tontería que yo me inventé y pues nada más era para convencerte que no sé que tanta crítica haya a estos cultos nuevos que van saliendo cada día o estas nuevas religiones que van saliendo cada día o las religiones antiguas pero es una crítica bastante bastante puntual y certera a mí me gustó ajá a mí me gustó muchísimo esta película yo sí la recomiendo Jim Carrey lo hace bastante bien cuando tiene que estar triste está triste cuando tiene que estar bien está bien sí yo recuerdo haberla visto hace ya bastante tiempo este creo que sí ya tiene sus añitos ¿no? esa película sí sí es del 2008 ajá y sí recuerdo cuando la vi o sea ya estaba muy pequeño estoy hablando de que tenía 10 años este quizá menos no me acuerdo y sí me recuerdo que cuando la vi dicho fue de las primeras películas que vi de Jim Carrey y en su momento me gustó la verdad ahora sí que no era un experto ¿verdad? en sí tampoco lo soy pero en su momento fue algo muy gracioso y algo que dije estaría chido decir y lo curioso es que yo de niño le intenté decir sí a todo pero no pude porque luego me daba agua hacer las cosas ¿no? no sé un dato curioso de esa película es que yo intenté decir sí a todo y no funcionó no sé si ustedes tienen más fuerza de voluntad lo pueden intentar o sea a mí me falló y me cuentan cómo les va sí yo la vi igual muy joven la he vuelto a ver varias veces es una peli de Jim Carrey que me gusta mucho este sí es una crítica a las religiones o a los cultos que salen que básicamente es como una crítica directa de que si alguien te dice algo en la religión tú lo haces ¿no? o en un culto en específico a los cultos no tanto a las religiones porque aquí es más al culto este lo cual estaba muy fuerte en esa época en Estados Unidos con la cienciología y todo esto relacionado ¿no? este me gusta mucho la interpretación de Jim Carrey hay pocas pelis donde todo el tiempo es serio esta esta es una es una donde sí tiene etapas serias y tiene etapas muy chistosas este la actuación de Zoe de Schneller o o el personaje de Alison que es justamente la pareja me encanta este y pues en general es una película que te pasas bien el tiempo o sea es muy divertido ver como él hace todo lo que le dicen básicamente sí él decide llevar ese estilo de vida hasta que choca hasta que ese mismo estilo de vida acaba con él exactamente crítica que crítica tan más profunda yo creo que es lo cool ¿no? o sea muchas veces ves una película y la primera vez que la ves dices ah que graciosa y la segunda vez quizás vuelves a decir ah que graciosa pero ya la tercera cuarta vez que la ves y dices como ok creo que estoy entendiendo la razón de por qué pasa eso yo creo que es algo muy cool de las películas ¿no? que muchas veces y dependiendo de tu estado de ánimo puedes ver una película pero puede significar varias cosas ¿no? y es algo muy muy padre yo creo que es algo que aplica en esta en esta película y también el contexto como decía Magaña en ese momento los cultos estaban fuertes en Estados Unidos y apenas está pasando eso en México ¿no? un chorro de esquemas piramidales un chorro de esas cosas están llegando a México y pues esta película es una buena crítica a eso y pues para estar atentos ¿no? sí 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 la verdad es una buena crítica a eso digo de forma de comedia pero es una crítica al final de Cuántos yo creo que es una crítica muy bien estructurada y muy bien llevada y que inconscientemente muchas personas la aceptaron y ya te darás un tiempo en el que te darán cuenta de que es una crítica y está cool eso pero es muy divertida sí más que nada este pues ya para terminar este ¿qué más viste? ¿o quién va? va a Santiago sí va a Santiago ¿no? para terminar que vi que vi así de rápido pues últimas menciones honoríficas terminé de ver Loki en el último episodio sí me esperé a las 2 de la mañana no lo hagan al día siguiente tuve clases fatal pero la verdad es que Marvel bueno sí que todo lo que dicen sobre esa serie es cierta Marvel apartó todos sus esquemas y todo lo que ya tenían estructurado en todas sus películas y y exploraron un nuevo territorio en esta serie de Loki porque igual es una montaña rusa de sentimientos ¿no? o sea en un momento sientes orgullo sientes felicidad por Loki de que al final encuentra el amor egoístamente consigo mismo ¿verdad? pero lo encuentra pero después como que no no quiero dar spoilers porque ahora es una muy buena serie creo que en general es un trabajo muy bien hecho de Marvel está está siendo esta encrucijada a nuevos temas a nuevas formas de hacer sus sus series y mis respetos la verdad lo lograron llevar muy bien ¿y qué más? ¿qué más? pues en general yo creo que eso sería todo ah ya me acordé vi una película está en HBO su protagonista es el mismo actor que interpreta Misterio en Spider-Man Far From Home Ryan no me acuerdo como se llama Jack Jack Gyllenhaal Jack Gyllenhaal es un actor la verdad mis respetos no sé o sea no no es increíble lo he visto en muchas películas igual sus personajes casi nunca coinciden o sea casi nunca repite la misma temática de sus personajes lo hace muy bien y en esta película este tiene que ver con con este este personaje que la interpreta básicamente es un perdedor ¿no? típico perdedor no tiene trabajo y al principio tú lo ves y como que sientes hasta cierto punto empatía con él porque no tiene vida social no tiene amigos no tiene familia no tiene novia no tiene nada es muy callado muy reservado pero en su mente pasan demasiadas cosas y tú lo puedes ver sin que la película te lo diga y entonces es un proceso de cómo él después de ver un accidente y de ver cómo llegan unos camarógrafos a captar todo este desastre le pregunta a este camarógrafo a este camarógrafo que qué es lo que hace y ya le dice no pues este yo me dedico a grabar historias accidentes y yo las vendo a los noticieros y entonces aquí se le prende el foco para ganar varo y se compra una cámara y empieza a ir a todos los lugares donde hay desastres empieza a grabar y es muy descarada en ese aspecto y ya después le vende a la a esta a los noticieros todas sus noticias todos los videos y entonces se iba escalando poco a poco poco a poco y llega un clima donde ya se envolvió en un incidente de la mafia donde hubo un asesinato en una casa y se vuelve testigo y oculta evidencia y pasan demasiadas cosas y es demasiado buena esa película les falla ahorita con el nombre Dios mío qué pena es buenísima y demasiado yo la vi dije Dios mío qué joya y al final el último acto que pasa con su compañero y todo eso igual es algo que como que sí lo vayas a medir pero como que no esperabas que lo hiciera en cierto punto como que todavía tenías esperanza y es una muy buena recomendación para aquellos que ya tienen HBO no perdon su tiempo y véanla demasiado buena creo que creo que de Night Crow ya habíamos hablado hace como 30 podcasts a su mecha es muy buena es muy muy buena la verdad es una muy buena peli no importa que ya hayamos hablado hace 30 podcasts porque quien llegaba recuerda hace 30 podcasts pero este es una muy buena interpretación de Jack Millenhan a mí me encanta esa película este vato de por sí se dedicaba a vender va a vender historias en un noticero y pues el vato va perdiendo la cabeza y la ambición le va ganando porque pues empieza a fabricar él mismo sus propios sus propias historias algo parecido como el todopoderoso en ajá en la de Jimmy Curry la de todo poderoso donde una fuerza sobrenatural controla esa fuerza para que le vaya ayudando pero él es aquí es Jack Millenhan diciendo yo lo voy a hacer no importa quien tenga que matar no importa que tenga que hacer el varo va a ser para mí y las historias van a ser para mí es una muy buena película la parte que más me gusta de esta película es cuando golpea el espejo esa parte al bestia qué buena está creo que esa parte si no estoy mal el actor literalmente le pegó al espejo y se cortó el dedo tuvieron que cortar la grabación para que el vato se fuera al hospital a curarse porque lo hizo tan bien y se ve se ve muy bien también me encanta esa película es buenísima es buenísima no sabía que estaba en HBO pero mira qué bueno que me dices porque tiene rato que no la veo sí está está ahí está muy bueno sin palabras cool cool pues ya este creo que aquí terminamos ¿quieres decir noticias rápido o ya? ah es que hay muchas noticias esta semana sí este bueno rapidísimo mira por ejemplo salió un nuevo póster de What If que es la nueva serie animada de Marvel de los multiversos se podría decir este ya confirmaron a la actriz que va a ser de María Félix en la película de su biopic Isa González exactamente ya se estrenó Suicide Squad y John Cena celebró yendo disfrazado de su personaje ¿es verdad? este sí es verdad a la premiere fue este salió una nueva marca de de camisetas y de merchandising de Friends están bien feas a mí me encantó la de Phoebe la de We Are On A Break esa me mamó fue la única que me gustó todas las demás están feas sí a mí no me gustó algo importante tuvieron Cuevana 3 este sitio de películas lo tumbaron a ver si sale Cuevana 4 pero mientras pueden ver ya regresó ¿no? ya regresó con Jungle Cruise lo tumbaron dos días ajá el día siguiente dos días ya estaba de regreso sí estaría chido que le cambiaran el nombre a Cuevana 4 nada más por mamar sí la verdad sí este ¿qué otra cosa salió? ah salió una un publicitario de una serie que se va a llamar de la serie de Miss Marvel este la va a interpretar Iman Bellani este Scarlett Johansson que sigue Scarlett Johansson sigue en su caso con Scarlett Johansson y M.S. Stone tráiler 2 de Venom que creo que también me parece que por ahí leí que Kevin Feige el director ejecutivo de Marvel mencionaba que creo que no iban a lanzar tráiler de Spider-Man No Way Home por alguna razón yo sigo algo así de que no iban a lanzar tráiler si iban a esperar hasta el estreno de la película yo sigo esperando que el mero día aparezca en la premiere se vea el no saquen nada y el mero día de la premiere salga el Andrew Garfield y Tobey Maguire estaría perrísimo que no le digan nada o sea la verdad Marvel o Disney tiene en sus manos una increíble puente de dinero que si la sabe manejar se va a hacer millonario o sea más de lo que ya es y saben manejarlo sí exactamente salió la primera imagen publicitaria de The Lord of the Rings la serie de Amazon Prime se ve buenísima por cierto este bueno salió Jungle Cross que ya tienen el video ahí en el canal este ah este el actor de Bear Call Saul se enfermó pero ya estaba bien ah sí es cierto se recuperó rápido sí es cierto sí es cierto Christopher Nolan ya firmó este para producciones con Netflix por cinco años ah igual el actor Cholo Mardueña creo que se llama que sale en Cobra Kai ha estado en pláticas para interpretar a un superhéroe de DC Blue no me acuerdo su nombre pero Escarabajo Azul se llama en español para una serie en HBO para 2022 igual está en pláticas igual lo puse ahí en su Instagram que está en pláticas para interpretar a este superhéroe de DC es muy poco conocido la verdad pero aún así yo creo que es un muy buen papel quizá para empezar en esta cosa porque es un actor relativamente nuevo creo que su papel más importante hasta ahorita ha sido en Cobra Kai lo ha hecho muy bien la verdad si si en Cobra Kai lo ha hecho bien salieron imágenes de House of Gucci que es una nueva película de Rayleigh Scott en la cual interpreta a Jared Leto en específico a un personaje metieron a bueno metieron a caso a Cuba Wooden Jr por este por violación de hacia una mujer está en caso en este momento de hecho ya había estado en caso hace un año dos años creo pero lo declararon inocente y pues ahora ya está como culpable ouch hay más no creo que ya es todo bueno entonces ya despedimos ¿no? sí pues gracias por vernos recuerdan que estamos todos los días en los videos hay viejitas pero bonitas los lunes de repente hay otro video especial en la semana el día de hoy estuvo Santiago con nosotros gracias espero que haya estado chido y a ustedes si les gustó pues igual coméntenos a ver si sigue viniendo y pues nada yo me despido cuídense bye nos estamos viendo gracias